y las rejillas de la boca de tormenta y además también del bacheo, del programa de bacheo municipal. Estos dos pedidos de informe, bueno, se dieron en la sesión pasada. Nosotros la verdad que estamos muy preocupados por esta situación. Nosotros en el 2019 presentamos un proyecto de comunicación denunciando el robo de estas alcantarillas o la faltante de estas alcantarillas. En el 2020 hicimos lo mismo, lo presentamos ya como una resolución y el municipio no nos contestó, ni siquiera las repuso. Cualquier vecino o vecina de Santo Tomé puede ver que desde hace años que hay, así como los baches, que están hasta identificados por los mismos vecinos con alguna inscripción o algún banderín o algún palo que se le pone para que no haya ningún accidente, bueno, las alcantarillas y las rejillas de la boca de tormenta pasaban lo mismo. Bueno, y ahora hicimos un pedido de informe porque evidentemente esta supuestamente sorpresiva falta o robo de rejillas de las bocas de tormenta, bueno, recién se dan cuenta de que están pasando. Nosotros lo venimos denunciando hace dos años, entonces, bueno, eso nos preocupa, nos preocupa. ¿Cuáles son las cantidades? ¿Cuántas son las cantidades? ¿Un relevamiento que hayan hecho? Claro, ¿cuál es el relevamiento que se hizo? Si se van a reponer todas las que faltan porque la verdad que nosotros estamos viendo que se están reponiendo, pero solamente las del casco céntrico. Y sí, con el programa de bacheo lo mismo, nosotros estamos muy preocupados porque hay un presupuesto de 31 millones de pesos para el bacheo. Y este programa de bacheo que anuncia la municipalidad es de 4 millones. Entonces, ¿qué se va a hacer con el resto? Estamos ya por la mitad del año y ¿por qué no se va a ejecutar el presupuesto entero con relación al programa de bacheo? Entonces, bueno, esperemos que tengamos una respuesta rápida. La comunidad santo-tomecina está expectante con estos temas porque la verdad que en estos momentos de tanta complicación desde lo económico también, obviamente de lo sanitario, pero de lo económico, es importante que se manejen bien los recursos de los santo-tomecinos y la santo-tomecina.